A mis ánimos les conté, que en el amor es una pena que adivina, que va a probar este desmenso que olvidé, que me bastan unos tragos de tequila. Y es a ti que me encontré como otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte ser, que te aborrezco desde el día de traición, y que hay momentos que he desviado hasta tu muerte. Entre dos, quiero que sepas la verdad, no te dejamos agotar. Ay, en mi triste soledad, me ha dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? A ver, en mi triste soledad, siempre te nunca te querrás. Y hoy que a mi lado te acuestas, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, estoy odiando, quiero odiar, porque respiro por la herida. ¿Sí? ¿No, qué, no? Eso, eso es mi amor. ¿Qué, no? A ver, en mi triste soledad, me ha dado ganas de gritar, ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acaño entre los ojos, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, estoy odiado sin olvidar, porque respiro por la herida.